La verdad es que vamos muy bien Mario, hemos sumado un gran equipo de comunicadores, de colegas y compañeros y además pues con el ejemplo que nos da nuestra gobernadora Tere Jiménez de estar pendientes de lo que pida la ciudadanía, pues la verdad es dando respuesta dando contenidos que agreguen valor, dando contenidos que entretengan y dando contenidos que realmente informen a la ciudadanía de lo que es el verdadero Aguascalientes un estado pujante, un estado activo, un estado dinámico y que lo va a hacer aún más porque realmente vamos a ser el gigante de México entonces vamos muy contentos con grandes proyectos y con un gran compromiso que nos va a ser evaluado además constantemente mi Mario decir que esta chamba a la que nos invitaron tiene una fecha de inicio ya marcada pero la de término puede ser en cualquier momento, es que no podemos bajar la guardia ni un instante si es un gran compromiso porque además son los canales del estado, son los canales de la gente de Aguascalientes canales y frecuencias como bien lo dices Mario y lo que queremos es de nuevo ponerlas en manos de la ciudadanía cada programa, cada transmisión que hacemos va enfocada a eso y decirles a los ciudadanos que las puertas están abiertas para sus sugerencias, sus propuestas y para que participen con nosotros y cada una de las dependencias también tiene aquí su televisión, su radio para difundir las acciones de gobierno y sí, por supuesto, valorar y equilibrar mucho el equipo que tenemos hay un gran equipo de profesionales en Rita que hoy se está valorando como no se había hecho hace muchos años tenemos ya arrancada pero se va a profesionalizar en enero precisamente la OTT que es el nombre técnico que llevan estas aplicaciones que vemos en Roku, en Apple TV, en Android, en iOS que son donde le vas a dar clic y vas a entrar a ver la tele en vivo o escuchar la radio en vivo pero vas a encontrar un catálogo de programas Mario tú sabes que tenemos una amplia biblioteca en donde vamos a empezar a subir en esta OTT eventos de antaño de Aguascalientes, de ferias, de inauguraciones, de la apertura por ejemplo de las instalaciones de la feria cuando se hizo ese paso a desnivel o cuando se construyó el nuevo Parean en fin, la verdad es que hay mucha biblioteca que le pertenece a la ciudadanía y la vamos a poner al alcance de su mano y sí, tenemos que pasar a las nuevas tecnologías ya no todo es la permisionaria y las concesiones sino que la gente está aquí en este aparato desde donde me grabas y hasta allá les vamos a llevar los contenidos ¡Gracias! ¡Gracias!